Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Los saludamos, quienes hablan, Fernando Palomo y Mario Alberto Kempes, analizando cada una de las jugadas. Hoy se juega, y se juega por mucho en la English Premier League, así que atentos a lo que se viene. ¡Qué partido nos espera, Mario! Realmente los técnicos han preparado este partido de una manera especial. Los dos quieren ganar, pero bueno, hay solamente tres puntos en juego. Ya veremos quién lo logra. Aquí tenemos los titulares del conjunto de caza. Así como lo vemos, cinco en el fondo, tres jugadores en la mitad de la cancha, con una intención de ir a buscar a dos que en punta se estarán peleando. Y yendo seguramente del cuerpo a cuerpo permanentemente. Esta es la formación del Wolverhampton Wanderers. Los Wolves salen también con un 5-3-2. Así que es importante que los laterales suban constantemente, que apoyen permanentemente arriba. Van a tener que contar con muchísima condición para volver también constantemente. A pesar de que hay hinchas que la pasan mal en lo económico, siguen yendo a la cancha a ver a su equipo gane o pierda sin sacrificios gigantescos, que no se logran valorar muchas veces. ¿Y qué querés que te diga? El fútbol es muy lindo, pero pobre familia de esa gente. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Rubén Neves. Leander Dindonker. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Ojo que trae compañía. Joe Motinho. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Grompossi puede ser buena pelota. ¡Gol! Con esto se abrió el marcador. Se escapó, se fue solo al ataque. Mario en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe. Solito hizo todo y hasta lo definió. Y es que seguimos con el partido uno a cero. ¡Gol! Con el host, el número 17, David McGoldrick. Matt Doherty. Jiménez. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Llega cortando bien y recupera. Robinson. ¡Qué bien que entrada! ¡Qué excelente jugada! Ahí se viene y sin seri menos clava. Le sacan de encima la pelota que iba por ella. ¡Gol! Joe Motinho. Johnny. Diogo Jutta. Perdieron la pelota. Oliver Norwood. ¡Esto puede terminar en gol! ¡Buena que decima la mocha nomás! Va a reponer la pelota desde el costado. Oliver Norwood. ¡Carga el cañón! ¡Bien ahí el partido! Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. ¡Ya la está viendo, le está viendo! ¡Se viene la oportunidad! ¡Ese es buen cintro! Pelota que llega al área, pero sale y se escapa de la zona de peligro. ¡Tiene la pelota atadita a los pies! ¡Muy buena la entrada y la pelota es suya! ¡Balón interceptado! ¡No han completado la jugada! ¡Ocasión del empate! ¡Ese balón que sigue con vida! ¡Se viene la presión del rival, ojo! ¡Y después de la entrada, la pelota lateral! Esta vez los aficionados pasaron un mal momento, pero no todo está perdido. Oliver Norwood. ¡Cuidado que puede terminar en gol! Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. ¡Cerca! Ese disparo que ve en la defensa. ¡Regalado el balón! Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso. ¡Ahí se viene y lo va a tener! ¡Esta es una buena oportunidad! ¡Gol! ¡Otro gol más resultado cómodo para ellos! Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. ¡Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra! Sí, realmente, gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Y con el referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45. ¡Sin distracciones, nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo! ¡Ahí se le fue la boncha! ¡Ahí se le fue la boncha! ¡Ahí se le fue la boncha! Rubén Neves ¡Johnny! ¡Diogo Yuta! ¡Raúl Jiménez! ¡En ese juego de atracción se mueve! ¡Se anima y la va a dar! ¡Atajada maravillosa! ¡Se estiró todo lo que daba! Señores, esta jugada, esta parada del arquero hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. Va Dordi. No consigue robar el balón y será lateral. Con el cubrí. Leander Dindonker. Raúl Jiménez. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Robinson. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Horrible el pase, hay que estar más atento. Se le fue la pelota. Esa pelota es buena, cuidado. Robinson. Bueno lo de Ruiz Patricio. Leander Dindonker. Matt Dordi. Jiménez. Robinson. Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota, la ha robado. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Robinson. Que buen servicio, lo deja de cargar gol. Pase bastante peligroso. Gran centro. Le pega fuerte. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. La verdad que lo tienen todo en este partido, eh. Van ganando. Los números son espectaculares. Me parece que si la defensa contraria no espabila, esto termina en goleada. A ver si aprenden, por favor, que tienen que tener un aplauso, señores. Brillante asistencia, lo dejan solo. Robinson. Bien arquero, pero sigue en juego. Era, Fernando, un golazo. Te digo, era porque la atajada del arquero fue magistral. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Leander Dendonker. Interceptando el pase. Y la bocha que vuelve. Se viene y está acompañado. Rubén Neves. Dendonker. Y sigue. Y ahí le pega la pelota. Puede llegar al desconto. Y está. Cerca del empate ahora. No queda mucho tiempo, Fernando, pero todo es posible. Qué final que se nos viene a apretarse los cinturones. Y más que eso, porque las posibilidades de empatar están dadas. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Solo dos minutitos le quedan al partido. David McOtry. Johnny están intentando empatarlo cuando se termina el partido. Y se metió por ahí. Y se metió por ahí. Y ese es un bonito. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Hasta acá llegamos con este partido. El árbitro decide que se ha terminado. Hay distintas formas para jugar el fútbol. Mario no solo es tener el balón, sino saber qué hacer con él. Y sacar el mejor provecho posible. Y vaya si lo consiguieron. Mario no solo es tener el balón, sino saber qué hacer con él.